Hola, soy Cristian y voy a recomendar el libro El Club de los Corazones Solitarios de Elisabeth Eulberg. El Club de los Corazones Solitarios está formado por chicas que han pasado malas experiencias con los chicos. El grupo es creado por la protagonista, Penny, después de haber pasado ella principalmente una experiencia complicada con un chico del cual conocía desde la infancia y con el que se había imaginado un futuro. Llorando en su habitación, por lo mal que le había pasado, le inspira en su grupo de música favorito, Los Beatles, de ahí saca el nombre del club. Al principio lo forma ella sola, pero a medida que se desarrolla la historia, cada vez van habiendo más chicas y van creyendo más en él. Tiene unas reglas, no salir con chicos, asistir a las reuniones que hacen los sábados, según va pasando la historia, las reglas cambian y ya no está prohibido salir con chicos, quedando con las amigas sin dejarlas de lado. Me lo recomendaron y me interesaba saber lo que pensaban en general un poco las chicas de nosotros los chicos. Lo que salía en el libro ya no me ha gustado tanto. Yo creo que este libro le va a gustar más a las chicas que a los chicos, pero decirle a los chicos también que es interesante y está muy bien, sobre todo a gente de mi edad.